Noticias del Táchira Colocamos sus triglifos, sus metopas, sus adoquines, sus nubecinas, sus gotas Cada una de esas piezas que ustedes pueden detallar allá en cada uno de esos espacios Ha sido restaurado colocándolas en sus piezas y su colorimetría tal como estaba en sus dos épocas Eso es prácticamente la restauración que se le ha venido haciendo la fachada Tuvo unas intervenciones que fueron muy malas Nos ha tocado desprender todo ese balsamiento de concreto puro que tenía Y lo fuimos adosando con las nuevas estructuras Estamos consolidando y que la saliente de las aguas tenga un mayor fluido Para que no haya una percolación del fluido de otros líquidos por ahí Para que no vayan a dañar el encofrado que tenemos de las mamposterías Noticias del Táchira